hola cómo están bienvenidos cada uno de ustedes a mi canal espero que se encuentren muy bien gracias por estarme acompañando en este nuevo vídeo en este vídeo quiero invitarte que me acompañes a abrir esta cajita feliz viene llena de suculentas la quiero abrir junto con ustedes que está el primero qué emoción abriendo esta cajita junto con ustedes pero quería compartirles para que vieran junto conmigo qué es lo que me llegó miren bonita aquí está la primera miren cómo viene tiene bien protegida para que no se le salga la tierra trae una vara floral trae una vara floral qué bonita vean sus ojitos parece como que si la hubieran cortado con alguna tijera miren qué bonita está ahora vamos a ver esto esto es un calanchol es un calanchol de estos ay qué bonito miren qué bonito ay qué lindo está este lo ha escogido mi niño él lo pidió está bien bonito miren qué bonito también viene bien protegido también viene bien protegido ponen esto para que no se le salga la tierra y ahora aquí viene otra parecemos niños les tapando regalos de navidad ay qué bonito ay qué bonito es una tira de corazones miren es una tira de corazones ay qué bonito está qué lindo qué bonito y por aquí viene otra ay qué emoción que todas estas plantitas no las tengo me emociona mucho que ya las estoy consiguiendo nuevamente ay este es un es una tira de es un rosario miren qué lindo es un rosario qué bonito yo tenía un rosario pero se me pudrió por el exceso del agua así que me dice este otro pedido miren qué bonito está ay ojalá que no se me muera esta vez porque solo me quedó un pedacito del que tenía se me pudió por el exceso de agua ay miren esta qué bonita estas son pequeñitas ay qué bonita es de esta no sé ni se alcanza a ver muy bien ay qué bonita está por acá viene otra ay amigos qué emoción a quien no le gusta destapar así regalitos ay qué bonito todas estas son todas son minis miren qué linda no se alcanza a apreciar muy bien sus colores en la cámara y ya por acá viene otra a ver cuál es esta cuál ay qué bonito esta creo que es una una pálida creo que es creo que es una pálida estoy segura si 10 de esas miren qué linda qué bonitas que están todas estas que voy a estar abriendo ahorita todas son minis todas vienen en mancetas pequeñitas ay qué bonita miren esta vamos a ver cuál nos sale aquí ay mirenla qué linda miren esta no se alcanza a ver bien sus colores pero es un como grisita con rosadito no me acuerdo haber pedido esta es un delfín creo que no pedí esta parece un cenecio delfín no me acuerdo haberla pedido pero vean que está bien bonita esta ya la tengo es bien bonita aquí cuál es mira qué bonita miren qué bonita todas son de besitos y aquí viene una esta 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 otra a ver cuál es vean esta otra trae 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 sus hijitos no sé cuál será ninguna de ellas trae nombre así que no no le sé qué nombre es de cada una porque no no me les pusieron los nombres no traen nombres los paquetitos así que tengo que estar averiguando yo más adelante le voy a estar investigando el nombre de cada una porque no lo trae y yo tampoco se lo sé así que a ver vamos a ver esta otra ay qué bonita viene bien protegida con este té para que no se les caiga miren qué bonita miren qué bonita bueno mi niño me va a ir ayudando quitándoles el té a cada una de ellas para ir avanzando sacándoles miren a ver cuál me sale aquí ay cuál es creo que a este le llaman cenecio rubí ay miren qué bonito ay qué bonito tiene su tallo como moradito tallo moradito ay sí qué lindo ya trae una pequeña florecita por aquí ay qué bonito está ay este sí me gustó mucho este sí lo quería lo he querido lo he querido conseguir y ya lo tengo a ver por acá a ver cuál me sale aquí su sorpresa a ver ay qué bonita vean es como variedadita es una suculita variegada pero no me sé su nombre miren qué bonita ay qué linda voy a dejar por aquí luego este otro ay qué lindas están todas están bien bonitas miren qué bonitas miren qué bonitas es bien gordita es bien gordita sus ositas tiene como tonos anaranjaditos qué linda vamos a ver aquí tenemos otras voy a estar sacándolas a ver cuál me sale ay qué lindo es un cactus ya ni me acordaba lo que había pedido miren qué bonito es este es como variegadito pero es verde con rosado como con fucsia algo así verde con fucsia qué bonito color chocolate color chocolate miren esta color chocolate qué bonita la voy a mostrar ya sin té miren qué linda es variegadita qué bonita tiene como blanco con rosadito qué bonita qué bonitas estas plantitas mi niño me ayudó a escogerlas él me dijo pedí esta pedí esta esta está bonita miren qué linda esta si no miren qué bonita sus hojitas son bien gorditas es como café con verde y unos tonos amarillos qué bonita este fue un pedido que yo hice desde desde hasta la capital adelante de la capital es donde está este vivero y ellos hacen envíos a todo el país así que yo es la primera vez que estoy haciendo esto nunca lo había hecho de hacer así pedidos pero sí miren qué bonita llegaron no vinieron maltratadas ni nada por el estilo están bien protegidas qué bonitas miren esta qué bonita está se parece bastante a esta otra no pero son más gorditas son más gorditas las hojitas qué bonitas ojalá ahí no se me muera ningún que todas se me logren que me crezcan pero es bonito siempre porque las vamos viendo crecer miren esta qué bonita qué bonita espero que sea el agrado de ustedes este video que les esté gustando también estar destapando junto conmigo aquí estas plantitas qué emoción la verdad sí me emociona mucho miren qué bonita miren esta otra qué lindo todas estas llegan a crecer pero con mucha paciencia con muchos cuidados podemos llegar a verlas crecer ay qué bonita esta miren qué bonita está esta ay qué linda muy bonita y esta ya es la última qué bonita a ver cuál es la que viene aquí esta es un cenecio deditos de niño creo que le llaman a esta también deditos de niño miren qué bonito yo tengo el otro el que es como que se pone como rojo miren este es el verde qué bonito ay qué están bien preciosas voy a colocar para que puedan apreciarlas que haya sido el agrado de cada uno de ustedes haberme acompañado a destaparlas bueno amigos yo me despido les agradezco por haberme acompañado a abrir mi cajita feliz y a ver a qué plantitas venían en ella a destaparlas juntos espero que haya sido el agrado de ustedes y espero que les hayan gustado porque a mí les gustaron mucho estoy muy feliz porque ya mi colección está agrandándose miren qué bonito les agradezco por haberme acompañado cuídense mucho y nos vemos pronto en un próximo video adiós